Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos los que nos están acompañando hoy en este encuentro que nos llena de alegría y gratificación y además que viene a formar parte de las líneas de reflexión que hacen a decisiones de política institucional de la institución toda, de la universidad y de la facultad en particular. Quiero agradecer la presencia de Marita Cortés, la subsecretaria académica de la universidad que nos está acompañando, de docentes y directivos de los departamentos de la facultad, pero también docentes y miembros de los equipos de asesoría estudiantiles de distintas facultades. Que bueno, justamente la convocatoria de hoy y tu generoso acompañamiento y forma de compartir tus saberes y tus experiencias que hace que para nosotros sea muy importante una gestión académica como la de esta universidad y la de esta facultad también en particular y sé que la de todas las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto se define en sus documentos, pero además en sus prácticas y en sus proyectos como una universidad que trabaja fuertemente por la inclusión educativa. Inclusión educativa para el ingreso, para facilitar condiciones de ingresos en la articulación con distintos niveles, flexibilizando desde la entrega de documentación hasta el trayecto por lo que es el primer año. Para nosotros el primer año de cada una de las carreras es parte del proceso de ingreso y está atravesado justamente por el acompañamiento en los procesos, en el desarrollo, en el fortalecimiento de procesos que se vinculen con la lectura y la escritura académico-disciplinar, que sabemos que no es algo que ni que se da naturalmente en nuestros estudiantes, que no es algo que con el solo hecho de saber una lengua, saber su gramática, saber hablar y pongamos en algunos casos, escribir bien tiene que ver con el mejor desempeño o el buen desempeño en el ámbito institucional, académico, con la lectura y la escritura de la disciplina. Entonces, esto que hace mucho tiempo que está en nuestro programa de ingreso, ¿no? El primer año es parte del ingreso, es parte de este proceso que tiene que ver con el acompañamiento en las trayectorias académicas. Incorporarlo hacia las propuestas curriculares de las carreras ha sido complejo, ¿no? Es algo que lo desarrollamos, en los que nos ha ido, o sea, que ha fluido en el marco de las decisiones. Se toman las decisiones, se elaboran los documentos, pero después la implementación en el marco de las carreras. Pero justamente porque es todo un área de investigación y de construcción de conocimiento que tampoco los docentes lo tenemos naturalmente incorporado. Por más que sepamos la disciplina, por más que sepamos leerla, por más que sepamos escribirla, enseñar la lectura y la escritura disciplinar no es algo que tampoco forme parte. Entonces, necesitamos acompañarlos también en ese proceso. En ese proceso, este programa, que es el PELPA que le decimos nosotros, que es el programa de estrategias de lectura y escritura académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el que nosotros participamos y con Soledad y Valeria como sus coordinadoras, han trabajado con las carreras de primer año justamente en esto, que es el acompañamiento para, tanto para docentes como para estudiantes, de trabajar por la inclusión educativa a través del desarrollo de estrategias de lectura y escritura. En ese marco, y pensando esto, que el ingreso a la universidad no nos convierte en estudiantes universitarios, son ingresantes a la universidad y los tenemos que acompañar a construir ese oficio, es que, bueno, nos llena de alegría, de orgullo y gratificación que Claudia Orachi nos esté hoy acompañando y esté compartiendo todo su conocimiento, su experiencia, su saber. Así que, bueno, en nombre de la Facultad de Ciencias Humanas y me animo a decir que de la Universidad Nacional de Río Cuarto, te agradecemos muchísimo que estés entre nosotras. El Consejo Directivo te ha declarado profesora extraordinaria visitante, así que eso. Muchas gracias. Y, bueno, y eso, les dejo a Sole para que te presenten. Agradecimiento y reconocimiento enorme a la generosidad porque estás compartiendo tu tiempo como conocimiento público para la universidad pública, así que gracias y muy bienvenida. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias, Silvina, la Secretaria de Académica, gracias por acompañarnos en esta actividad que hace mucho, mucho que venimos trabajando con todo el grupo de PELPA, bueno, con Vale hemos mandado muchos correos a Claudia, la verdad, hace mucho que la venimos buscando para, bueno, escucharla, compartir justamente su conocimiento, así que obviamente nos sumamos al agradecimiento, a la gratitud y a la predisposición que tuviste siempre. Y, bueno, también nos parece importante destacar brevemente, porque sabemos que, bueno, lo importante es lo que vos nos vas a contar, pero, bueno, destacar que Claudia Bracci es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, es magistra en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es docente titular adjunta de distintas universidades, docente, ha dado clase y dictado seminario de grado y posgrado en distintas universidades nacionales de nuestro país, es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la UBA y actualmente es la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos parece interesante, además de reconocer su trayectoria académica y, bueno, su rol como funcionaria pública a que ejerce actualmente. Lo tengo puesto todo el día. Y sumar esto que, bueno, que Silvi destacaba recién, que ha sido designada, ¿sí?, por el Consejo Directivo de nuestra Facultad con número de resolución 304-2021, bueno, como profesora extraordinaria visitante, así que, bueno, luego te vamos a dar la documentación oficial, pero, bueno, para nosotros es un gusto este reconocimiento institucional y nuevamente, bueno, que dediques en toda tu agenda un tiempo para dialogar y conversar sobre, bueno, todo lo que venís construyendo en este tiempo en relación a las trayectorias estudiantilas, las trayectorias académicas, y, bueno, y ni hablar de la complejidad que esto trae en el contexto de pandemia. Así que, bueno, bienvenida, Claudia, nuevamente. La idea es, bueno, darte la palabra, que te escuchemos atentamente y luego, cuando tenés tu presentación, dedicarnos un tiempo a dialogar, bueno, si alguien quiere hacer preguntas por el chat, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, Claudia. No, bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que hermoso recibimiento y muy agradecida por la invitación, gracias Silvina, Soledad, Vale, también. Quiero contarles cómo surgió esta charla, porque tuvo una reunión previa, que casi fue una charla, que la hubiésemos grabado para hoy, porque nos enganchamos las tres pensando esta charla, y la verdad que hubo mucho intercambio, poder caracterizar la situación actual, y un poco yo les contaba el recorrido vinculado justamente al tema de la construcción del oficio de estudiante. Me gustaría hacer una presentación en términos generales, y que después podamos intercambiar, reflexionar juntos y juntas, que puedan hacer las preguntas que consideren, porque creo que este tiempo inédito nos ha generado muchas preguntas, que tenemos algunas respuestas, pero que estando en este espacio, la verdad que estar en esta universidad, en esta facultad, en esta provincia, aunque estemos a la distancia, que tiene esa historia tan fuerte, me parece importante comentarles en esta exposición, un poco cómo surge mi trabajo sobre la construcción del oficio de estudiante, para después entrar específicamente a analizar este presente, y cómo se puso en juego, cómo se pone en juego la construcción del oficio de ser estudiante universitario, universitaria, y cómo entran en juego las prácticas de lectura y escritura académica. Y yo le agregué también en el título, la afiliación institucional, porque es clave si las instituciones generan condiciones para alojar a los y las ingresantes. Un poco, y se los comentaba a Soledad y Valeria aquel día, empezar a analizar el tema del ingreso a la universidad, y eso me llevó a reflexionar sobre dos cuestiones centrales que quiero compartir. Uno es cómo se iba construyendo el oficio de estudiante, y otro es la categoría que en aquel momento trabajé sobre trayectorias escolares, y cómo la gestión pública me hizo revisar una categoría sobre la cual había trabajado mucho. principalmente porque mi tesis de maestría fue realizar el seguimiento de 122 chicos y chicas del último año de la secundaria y su ingreso a la universidad. Cuando uno trabaja en la categoría de trayectorias, lo que se pone en juego ahí es el tiempo, además de otras cosas. Por eso esa tesis tardé bastante tiempo, porque tenía que esperar cómo se iban desarrollando las trayectorias y los itinerarios de los y las estudiantes, de los y las jóvenes en ese momento, que estaban en el último año de la secundaria, y que ingresaban algunos a la universidad, y cómo era ese ingreso y esa trayectoria, otros a institutos de formación docente o técnica, otros al mundo del trabajo. Esa investigación, ese trabajo, principalmente me puso frente a una situación también de pensar cómo era ese ingreso. Silvina lo dijo cuando hizo la presentación, si uno revisa en términos sociohistóricos el ingreso a la universidad desde el principio de los años 90 y en distintos momentos, y bien al principio comenzó siendo ese ingreso a la vida universitaria, después se incorporaron contenidos que tenían que ver con la revisión de el nivel secundario, pero ahí entraban en juego dos cuestiones, la escuela secundaria en la que habían asistido, y cómo se transitaba esos primeros años. Ese seguimiento que hice de los estudiantes fue primero a través de una encuesta y después a través de entrevistas y seguimiento telefónico para ir viendo ese recorrido. Y la verdad que ahí trabajé mucho la categoría de trayectorias escolares y qué implicaban, cuáles eran las dimensiones que entraban en términos de analizar esas trayectorias. Muchos años después, bueno, muchos, varios años después, fue la gestión pública, tuve la responsabilidad política de llevar adelante en el año 2007, 2008, 2015, el trabajo en el nivel secundario, fui directora provincial de educación secundaria cuando había salido la ley nacional de educación y en la provincia a la que pertenezco, un año después, la ley provincial de educación que establecía la educación secundaria como obligatoria, y allí el primero que estaba obligado era el Estado a generar las condiciones para que esa obligatoriedad suceda, ¿no? Y un nivel secundario que surgió en otro momento histórico, selectivo, con muchos dispositivos de selección, tenía que convertir esa pirámide en prisma, no había que generar condiciones para garantizar el derecho de los chicos y las chicas a ir al nivel secundario. Planteo esto porque fue en ese momento que a ese trabajo minucioso que había realizado sobre la tesis y el trabajo de las trayectorias escolares me hizo revisar esa categoría porque lo primero que, ante la obligatoriedad de un nivel que no lo era hasta ese momento, la primera tarea fue reconocer que los itinerarios, las experiencias vitales de los y las jóvenes no son homogéneas, sino más bien son heterogéneas, son contingentes, son diversas. Y cuando uno plantea la categoría de trayectoria escolar está pensando en todos aquellos que están en el sistema educativo formal. Y había muchos chicos y chicas que tenían otras experiencias educativas, que estaban fuera del sistema, y eso implicó que, en ese caso, la categoría de trayectoria o trayectorias escolares se convirtiera, por lo menos para el trabajo que vengo haciendo, las trayectorias educativas, con un primer paso, que era reconocer esa diversidad, esa diversidad de experiencias vitales de los y las jóvenes, esa diversidad de trayectorias educativas que tienen, que en muchos casos inician, abandonan, vuelven, o vuelven cuando son adultos para terminar el nivel secundario, educación básica que cualquier ciudadano tiene que tener para ejercer su ciudadanía plena, y después tienen también ese derecho a seguir estudiando. Y ahí entramamos, y entramé, no solamente la categoría de trayectorias educativas, sino también cómo se construye el oficio de estudiante universitario. Por eso voy a plantear primero algunas cuestiones en términos generales para después pensar este presente tan complejo, tan inédito. Principalmente porque cuando definimos el oficio de estudiante como categoría de análisis, lo que estamos definiendo son los modos, las estrategias, las resistencias, las formas de relacionarse con el conocimiento, las formas de sociabilidad, la participación estudiantil, por los cuales el estudiante, la estudiante va aprendiendo las reglas de juego de una institución. Si uno toma, Alain Coulomb señala que hay distintas estapas para la conformación de ese oficio de estudiante, porque ese pasaje de la secundaria a la universidad, para muchos y para muchas, representa en este tiempo de que la educación superior es un lugar para ser ocupado por todos y por todas, un paso de mucha complejidad. Para quienes tienen historia familiar de ir a la universidad, hay determinadas cuestiones que son conocidas, que se hablan en los hogares, que cuando uno dice una cátedra, un teórico, un práctico, son cuestiones conocidas. Pero para aquellos y para aquellas que representan la primera generación familiar de ir a la universidad, hay un lenguaje, hay un tiempo, hay una autonomía, hay una organización que tienen que conocer. Que si bien la escuela secundaria, en sus pasos, que hace dos pasos adelante, a veces uno para atrás, y toma fuerza, y amplía el repertorio de propuestas pedagógicas, culturales, etcétera, brinda algunas herramientas para ese pasaje. Pero son instituciones que tienen que tener un trabajo y una articulación que no sea solo un enunciado, sino que se transforme en acción de política educativa. Por eso, él plantea que hay un primer tiempo que es de extrañamiento. A mí me gustó la categoría de extrañamiento, ¿no? En el cual, la verdad, que para muchos y para muchas tengas historia familiar de nivel universitario, igualmente es un universo institucional desconocido. Y hay ahí un tiempo de aprendizaje donde el estudiante, la estudiante va adoptándose progresivamente a incorporar nuevas reglas de juego de la universidad, donde también es importante la autonomía y ahí es importante ese capital cultural, pero también el capital institucional de cómo genera condiciones para alojar al conjunto de los y las estudiantes. Por eso, él habla de este tiempo del aprendizaje en el estudiante para adaptarse a las reglas que tiene la institución. Y él habla también de un tiempo, por eso lo puse en el título, cuando uno elegir un título para una charla, para una conferencia o para un artículo y muchos de los que están acá a lo mejor lo compartirán conmigo, uno lo piensa mucho porque ahí quiere poner la síntesis y quiere poner todo. Y siempre digo que lo que no se nombra no existe. Por eso, el nombrar me parece que es un tema central, porque estamos hablando no solamente de la síntesis de un trabajo, sino que lo vinculo cuando uno nombra a los y las estudiantes. Cuando uno no los nombra es como si no estuvieran. Por eso, él habla de un tiempo de afiliación en el que el de estudiantes va ya no solo incorporando reglas de juego, sino que empieza a tener un dominio sobre ellas. se las apropia, las hace suyas, las reconfigura. Aprender esas nuevas reglas de juego institucional es claramente aprender un nuevo manejo del tiempo, de la autonomía, de las condiciones que también estimulan a un sujeto a fabricar sus propias prácticas. y en ese aspecto es donde la lectura y la escritura académica juega un papel central. Principalmente porque y en la presentación de Silvina me parecía algo interesante que ella decía, generalmente tenemos incorporado que son los profesores de letras de literatura, de prácticas del lenguaje las que tienen que ocuparse de la lectura y la escritura. Y la verdad que en el tema de la lectura y la escritura tenemos una responsabilidad todos los que somos docentes. porque cada uno de los campos del conocimiento tienen una forma de lectura y de escritura. Y cuando los estudiantes ingresan a la universidad deben apropiarse también de esa lógica de escritura y de lectura académica. Que tiene que ver cómo familiarizarse y acercarse a los nuevos textos, cuáles son las intenciones, las comparaciones, las argumentaciones, porque cuando uno trabaja por ahí con el libro no es lo mismo que la fotocopia. Y cuando uno entrega la fotocopia está bueno que imprimamos la tapa, el índice, ¿no? Que permita dar un contexto de quién escribió, en qué momento, en qué tiempo y con quién discutía en ese tiempo. Por eso voy a entrar ahora en una complejidad que es pensar esta caracterización en este tiempo inédito que estamos transitando. Porque creo que es el desafío que tenemos los que somos docentes en los distintos niveles del sistema educativo y los que somos docentes en la universidad. no solamente por aquellos que ingresan, sino también porque en la universidad con todo lo que va aconteciendo tenemos una responsabilidad de poder investigar este tiempo y todo lo que se produjo en términos pedagógicos. y estoy en este espacio que me parece uno de los espacios claves para poder destinar tanto proyectos de investigación como de extensión para poder sistematizar, analizar qué se fue construyendo en este tiempo inédito. Ninguno de los que estamos acá la verdad que estábamos preparados para una pandemia. No sabíamos de tiempos, no sabíamos lo que seguía, no sabíamos cuánto duraría, no sabíamos y cuando uno busca en los antecedentes no hay salvo en algunos casos algo que atravesó al mundo entero que implicó un desafío enorme porque las instituciones educativas tienen un lugar de organizador social familiar muy importante. Y hace un poco más de un año y medio comenzaba este momento complejo siempre digo excepcional e inédito y cuando hubo que hacer el aislamiento hubo suspensión de clases presenciales ahí se nos presentó el gran desafío. También hubo definiciones pedagógicas muy fuertes en primer lugar no decir que la escuela la universidad se fue a la casa teníamos que ser capaces de construir otras formas de escolarización ahora se nos presentaba una gran complejidad porque por lo menos varias y varios de los que estamos acá nos formamos para la presencialidad principalmente nos formamos para el encuentro con el otro para la institución para el aula encuentro con el conocimiento pero también hay un encuentro con los cuerpos cuando uno da clase sabe si su clase los chicos y las chicas se están incorporando si se perdió la atención si hay que retomar ejemplos porque no se está entendiendo ahora había que hacerlo de otra manera había que desafiarse a construir ese saber y a poder enseñar de otra forma por eso comenzó por eso digo la primera definición la institución no se fue a la casa teníamos que generar otras formas y creo que ninguno de los que estamos acá somos los mismos las mismas y todo ese saber que fuimos construyendo en este tiempo es el que hay que revisar analizar qué cosas son para para seguir profundizando para resignificarlas en la presencialidad para pensar si esta forma de encontrarnos hoy yo estoy un rato en Córdoba este no y me estoy encontrando con colegas y la verdad que al principio por lo menos no manejaba la plataforma como la manejo ahora no manejaba distintas plataformas que elijo ahora en cual me siento más cómoda aprendimos de cámaras aprendimos de tiempos aprendimos que no nos alcanzaba los 40 minutos del zoom y ahí aprendimos también lo que significa la tecnología en este en este tiempo por eso creo que tanto docentes como estudiantes nos encontramos tratando de transitar nuevas formas de escolaridad nuevas formas de enseñanza nuevas formas de generar y construir conocimiento mediadas por la distancia buscando estrategias para estar más cerca esta situación visibilizó también cuál era el lugar nuestro de los y las docentes en la educación principalmente porque no teníamos ese grupo en el aula teníamos no solamente diversidad de trayectorias sino aquellos que podían conectarse y estar en nuestros encuentros sincrónicos y aquellos que no implementamos distintas estrategias que haya formas combinadas materiales de que mandábamos por un correo en la plataforma o por whatsapp y yo pongo en valor todas las instancias porque fue lo que pudimos hacer mientras algunos desacreditan determinadas formas yo la verdad que las pongo en valor porque estábamos tratando de generar las mejores condiciones para eso porque también esta situación excepcional visibilizó las desigualdades en las condiciones sociales y económicas preexistentes las sabíamos nosotros y nosotras las estudiamos las teníamos claro pero esto lo puso fuertemente sobre la mesa el acceso a la conectividad nos generaba mejores condiciones y nos dificultaba en otras y ahí muchas trayectorias educativas de nuestros y nuestras estudiantes se vieron vulneradas por eso hoy cuando hablamos de ingresantes a los estudios universitarios a los estudios superiores también debemos analizarlo en el marco de la complejidad porque los ingresantes del 2021 cursaron su último año de la secundaria en pandemia donde también pudieron conectarse y otros no pudieron conectarse donde pudieron acceder a determinados saberes donde hubo que priorizar en nuestro caso un currículum prioritario definimos un currículum prioritario que está en términos federales y mi provincia la provincia de ustedes tomó esa decisión hubo que generar esas condiciones ahora esos son muchos y muchas de los estudiantes que hoy están en nuestras aulas que además tuvieron poco tiempo de conocer la institución lo decíamos en algún momento y lo dijimos en nuestra charla de conocer y tener esa afiliación digo cuando uno ingresa a una institución universitaria desde conocer los lugares las aulas donde se dan los teóricos los prácticos donde está el consejo directivo donde donde está el bar donde está el centro de estudiantes la secretaría de apuntes en cómo están organizadas las instituciones digo eso hace a la afiliación institucional eso hace a la incorporación de reglas de juego en la universidad por eso hoy nos encontramos con otras identidades y también otras prácticas estudiantiles que como le decía a Soledad y Valeria aquel día están interpelando a nosotros a la docencia universitaria por eso es importante que podamos registrar esta situación identificar quiénes son nuestros estudiantes que habitan las aulas universitarias cuáles son sus intereses sus experiencias anteriores las experiencias que pudieron escribir en este tiempo creo que como nunca antes los procesos de enunciación que hemos tenido tanto para dar una clase o para escribir y enviar una clase escrita o una consigna de trabajo tuvimos que pensarla más de una vez porque no estaba ese encuentro presencial que uno construye discutiendo y analizando con nuestros estudiantes por eso es vital ese diálogo sistemático permanente siempre abierto y donde a partir de este desarrollo que vengo compartiendo con ustedes es necesario que la articulación entre los niveles secundario y universidad para mí todavía deje de ser buenas intenciones si las instituciones de un nivel superior tienen la decisión en términos políticos de generar condiciones para que todos accedan tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que ese pasaje entre la secundaria y la universidad no se transforme como tenga puentes porque si no quienes tienen ese capital cultural que genera condiciones son los que van a permanecer y comparto con Silvina que el ingreso a los estudios universitarios dejó de ser esos cursos introductorios que pueden seguir estando del mes de febrero u otros lo hacen febrero marzo otros lo extienden hasta abril otros la verdad que el ingreso a la universidad para que los estudiantes las estudiantes puedan permanecer y terminar es todo ese primer año este de las carreras por eso también los planes de estudios deben discutir ese primer año porque ese primer año debe invitar en términos de las materias de la organización de los diseños curriculares o del plan de estudio debe generar condiciones que la lectura y la escritura académica no sea un taller optativo al que tengas que ir y sea una práctica central de cada uno de los profesores y de las profesoras de toda la carrera pero el de los primeros años es clave porque te da las herramientas te da las pistas te permite hacer revisar te permite generar otras condiciones para esa lectura y escritura por eso en ese marco yo lo que planteaba también que para analizar y comprender las trayectorias sociales y educativas de nuestros estudiantes también es necesario considerar o por lo menos es desde donde me posiciono me parece necesario considerar las posiciones que ocupan los estudiantes en el espacio social porque se dan justamente en un campo de relaciones de poder porque hay un capital cultural que es escaso y está en disputa y porque estudiar los recorridos educativos de nuestros estudiantes es poder también ponerlos en el contexto socio histórico cultural cuantos y cuantas de nosotros y de nosotros de nosotros y de nosotras esta situación excepcional nos posibilitó conocer un poco más a esos estudiantes que teníamos en las aulas porque sabíamos los que no se pudieron los que no tenían acceso la conectividad los que no podían sostener los espacios sincrónicos los que debíamos desplegar otro repertorio pedagógico para poder sostener esa trayectoria educativa por eso el ingreso de los y las estudiantes a una carrera universitaria implica cambios fuertes que no son solamente en términos de los sujetos sino son en términos institucionales en términos curriculares ahí entran en juego los esquemas de percepción y ahí me pongo media burdoniana porque me parece que el hábitus el oficio de estudiante universitario se construye ¿no? y se ponen en juego temas de percepción de apreciación de valoración de acción como dice Pierre Bourdieu ¿no? que van a ser posible diversas tomas de decisiones contribuyendo a conformar ese oficio de estudiante universitario como todo oficio tiene etapas tiene construcciones tiene formas de poder llegar a construirlo por eso parto de la definición que en la configuración de la condición estudiantil intervienen diferentes factores intervienen por un lado las trayectorias educativas anteriores las escuelas de procedencia si los prepararon con herramientas para ese ingreso a la universidad que no es solamente ir a la expo universidad en noviembre o no es solamente este anotarte para mí la inscripción a la universidad a una carrera de la universidad es el primer paso a la política de política de inclusión que una institución universitaria abre las condiciones genera condiciones o las obstaculiza digo lo señalo porque a veces las pequeñas cosas son los pasos centrales para poder garantizar el derecho a que todos los chicas y las chicas puedan acceder a la universidad por eso digo las trayectorias educativas anteriores el clima educativo familiar digo ahí juega un papel central por eso a mí me van a escuchar decir que en ese primer año no hay que dar nada por sentado y aunque para nosotros parezca cosas obvias son necesarias para aquellos que no vienen de una cultura familiar de ir a la universidad por eso esos primeros tiempos esas primeras materias que cursan son claves para poder brindar las mejores herramientas para esa construcción del oficio de estudiante universitario obviamente el capital lingüístico las condiciones materiales y las condiciones simbólicas lo que quiero decir es que no existe una única condición estudiantil no hay una práctica homogénea digo a veces hay como una supuesta identidad estudiantil pero la verdad que está seriamente fragmentada lo vengo sosteniendo en distintos trabajos por condiciones materiales pero también por disposiciones culturales de los y las estudiantes por eso cuando uno plantea el tema del capital cultural ustedes saben y lo han trabajado seguramente porque plantea el capital cultural existe bajo tres formas el incorporado el objetivado y el institucionalizado el incorporado es el el que bajo forma de disposiciones duraderas relacionadas con determinado tipo de conocimientos ideas valores ese intercambio que hay en la casa en la familia en el barrio ahora también hay un estado objetivado bajo formas de bienes culturales libros instrumentos y el que muchas veces nosotros tenemos que ver nosotras tenemos que ver que es ese capital institucionalizado que son las credenciales escolares los diferentes títulos por eso el oficio de estudiante en la universidad juega y entrama esas tres formas de capital porque seguramente el capital económico es por herencia ¿no? y por vinculación o el capital social son esas cosas que uno va adquiriendo también de su propio clima familiar ¿no? muchos cuando tienen dificultades en ese ingreso si hay capital social son otras familias otros compañeros que pueden brindar herramientas ahora cuando eso no está ¿cómo la institución debe generar condiciones para apropiarse justamente de esas reglas de juego institucional? Por eso me parece central que en este interjuego sujeto institución es donde el estudiante va incorporando las reglas del ámbito universitario y así iniciar la construcción de su oficio que entra no solamente en términos académicos en la enseñanza en el aprendizaje sino en la participación de la vida universitaria ser universitario es también participar de esa vida universitaria no solamente son las clases esas que uno una se queda fascinado escuchando a su profesor a su profesora o que puede comprenderlos a un mayor cuando está con su ayudante de trabajo práctico que puede porque digo yo siempre digo y se lo digo a los a los estudiantes bueno ahora estoy con licencia por la actividad que estoy haciendo no pero yo les digo cuando uno viene al aula universitaria las preguntas hay que hacerlas porque uno acá viene a aprender es como que uno entra a la universidad y a algunos les cuesta hacer las preguntas quizás por temor a que otros sepan mucho más que yo me parece que eso hay que hacer rupturas el aula universitaria es un espacio de enseñanza y de aprendizaje y hay que dar lugar a esas preguntas aunque sean sencillas obvias pero la verdad que si quedan dudas después los otros saberes se van acumulando para no poder profundizarlos o no poder hacer una ruptura de representaciones que se tiene sobre determinados temas formas de abordar textos o lecturas por eso hay en estas nuevas lógicas institucionales hay otro tiempo hay otro tiempo escolar otro trabajo pedagógico la verdad que en la universidad hay otras formas de vincularse con el aprendizaje y específicamente con el conocimiento y ahí hago un pie de página las instituciones pueden generar las mejores condiciones para que los y las estudiantes puedan ingresar y permanecer ahora el desafío mayor que tenemos y que tienen las universidades es cómo generamos condiciones para que se acceda al conocimiento por eso siempre digo puede haber becas puede haber cursos introductorios ahora la mayor política de inclusión es la enseñanza es cómo generamos las distintas estrategias para que se puedan apropiar de esos saberes y esos saberes socialmente valorados que son complejos enseñar lleva tiempo enseñar lleva tiempo y aprender también lleva tiempo y nosotros y nosotros que somos docentes nosotras que somos docentes estamos ante una a veces diría hasta como en una batalla ¿no? cultural muy fuerte del yo le digo una batalla del sprayet dame ya ¿no? compre ya venga ya contestame ya ¿no? con los mensajitos contestá todo ya y la verdad que enseñar lleva tiempo y la lectura apropiarte de esos saberes también los estudiantes las estudiantes tienen que saber qué es ese saber complejo que no es solamente leer ese texto sino poder entender a quién discute ese texto cuando uno escribe no solamente está expresando las ideas y el pensamiento sino también está dando una discusión político-cultural sobre determinados saberes y esa complejidad de lo no dado esa complejidad de problematizar es un contenido de enseñanza por eso la lectura y la escritura yo les voy a dar un ejemplo desde otro extremo del sistema educativo porque para entender la universidad también tenemos que revisar cómo es la enseñanza en inicial en primaria en secundaria y siempre vamos a secundaria y decimos lo que no hizo y la verdad que cuando los estudiantes vienen de la secundaria y pasan nuestras puertas de la universidad ya son nuestros y el problema es nuestro si no estuvo en el nivel educativo anterior es una lástima que no haya podido apropiarse determinados saberes ahora nosotros universitarios el problema ya lo tenemos y tenemos que ver cómo desplegamos porque estudiamos esto trabajamos en esto y profundizamos en esto entonces ya eso forma parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que desplegar ahí determinadas cuestiones ahora nuestro eje de este encuentro es la lectura y la escritura académica ahora también debo decirles es imprescindible que la escuela primaria vuelva a poner el eje en la lectura y la escritura en el primer ciclo de la primaria primero y segundo y tercero digo los chicos cuando terminan tercer año de la primaria tienen que leer y escribir con autonomía ahora cuando uno hace y los invito a analizar a trabajar en ese sentido porque eso nos permite comprender cuáles son las complejidades que tenemos cuando son jóvenes también ponen en juego e interpelan las prácticas de enseñanza porque después en cuarto año de la primaria en quinto dejamos de leer o se deja de leer y de escribir se busca la palabra escondida se une con flechas ¿no? digo se van buscando y la verdad es que para tener buenos lectores lectores y escritores tenemos que hacer que nuestros estudiantes lean y escriban en todo el sistema educativo y creo que ese es el desafío enorme que tenemos todos los que formamos parte del sistema educativo y en la universidad le agrega esa lectura y escritura académica tiene reglas tiene formas implican otras otras interpelaciones pero ahora no hay otra forma de hacerlo sino es provocando en el buen sentido para mí enseñar es la provocación del pensamiento me gusta la categoría de provocar por eso pero lo aclaro porque otro no puede pensar de otra manera para mí enseñar es provocar el pensamiento escribir es provocar que el otro pueda hacerlo la única manera de poder hacerlo es que se escriba se revise se corrija se vuelve a escribir se corrija otra vez se lo lee a otro compañero otra compañera le corrija digo esto que hay una fuerte representación social en el propio sistema educativo y también en el universitario de lo aprobado o no aprobado nos hace perder ir profundizando nuestras formas de lectura y de escritura y siempre cuando nosotros trabajamos escribimos un artículo seguramente se lo damos a un colega para que nos lo lee y nos lo critique y está buenísimo que esté de acuerdo y que nos diga que bueno pero está mucho más bueno cuando nos dice que esto no se entiende que esto le daría una vuelta o que profundizaría tal o cual tema del escrito que hemos hecho esto que hacemos entre colegas como práctica académica de nuestra propia trayectoria también tenemos que generarla en los estudiantes porque eso va conformando también la lectura y la escritura académica por eso requiere también o implica también la formación y la revisión de nuestras propias prácticas y ahí también tenemos cuestiones pendientes las prácticas de enseñanza en la universidad requieren ser revisadas porque antes ocupaban nuestras aulas un grupo homogéneo y predecible de jóvenes para los cuales teníamos certezas por suerte la obligatoriedad de la secundaria hizo que muchísimos chicos y chicas no solamente la cursaran la terminaran incluso los que dejan y vuelven y la terminan más tarde sino que también tienen aspiración deseo porque también me parece que nosotras y nosotros trabajamos con el deseo de ir a la universidad de elegir una carrera de armar su proyecto de vida y es ahí donde se pone en juego también determinadas cuestiones por eso en ese marco me parece central como docentes universitarios que interpelemos nuestras prácticas docentes en términos de que ya las formas las estrategias requieren de nosotros diversidad de propuestas ahora estamos en tensión o eso nos genera una tensión porque los y las docentes trabajamos sobre certezas y este tiempo por un lado de una de una gran incorporación de jóvenes que fueron al secundario y quieren ir a la universidad y este tiempo inédito que hemos transitado justamente en el marco de la pandemia nos llevan a interpelar si a lo mejor hay que seguir con algunas materias de manera semipresencial a distancia que algunas tengan mayor protagonismo en la presencialidad y a lo mejor con los resultados que analicemos sistematizando las experiencias nos vemos que en otros casos la virtualidad posibilitó para aquellos que trabajan para aquellos que viven lejos de los centros donde está la universidad digo si nosotros queremos que nuestros nuestras universidades generen condiciones me parece que tenemos que hacernos esas preguntas que nos incomodan la verdad que las preguntas que tenemos respuesta son las que nos dejarían tranquilos y tranquilas pero si somos universitarios si nosotros estudiamos estos temas tenemos que generarnos estas preguntas que más nos incomodan y la pandemia nos dejó muchas nos dejó muchas preguntas que algunas podemos construir algunas respuestas pero todavía hay mucho camino por transitar en primer lugar porque todavía no salimos de esta pandemia aunque estamos proceso a eso pero la verdad que vivimos una situación complejísima que no solamente interpeló las prácticas sino que ninguna de nosotros ni de nosotras somos los mismos o las mismas porque esta situación excepcional nos atravesó en términos personales en términos colectivos en términos familiares nos atravesó a nuestros estudiantes pero también a nosotros que somos sus docentes por eso digo que estamos ante un escenario distinto totalmente distinto el volver a la presencialidad plena y cuidada el lugar que tuvo poner en valor la vida cada uno de nosotros y de nosotras vivimos situaciones distintas en esta situación excepcional y en algunos casos a mí en términos personales me marcó para toda la vida ¿cómo no me va a marcar entonces en la escuela o en la universidad? si me marcó en mi vida familiar ¿cómo no van a ser distintas las prácticas en el aula? ¿cómo no van a ser distintas las acciones que hagamos para alojar a los que vienen? por eso me parece que construir el oficio de estudiante universitario en los tiempos que vienen son teniendo en cuenta que en el 2022 habrá ingresantes que estuvieron transitando este primer año o es perdón este último el último año de la secundaria también en este 2021 entonces no podemos reponer las mismas prácticas de la prepandemia hay que reponer y construir prácticas del tiempo histórico que estamos construyendo que los que están en segundo transitaron este primer año sin encuentro físico a veces con la institución con los lugares con el encuentro con el otro con las discusiones y los debates en el aula porque muchos en los encuentros sincrónicos se quedaron callados o bajaron su cámara también habrá que analizar si es porque no querían mostrar su casa porque les daba vergüenza hablar en el marco de la plataforma o porque todavía no era amigable en ese sentido por eso hay muchos temas y dimensiones que debemos poner sobre la mesa y analizar profundamente porque esta pospandemia estos tiempos que vienen si bien van a ser distintos porque tendremos presencialidad encuentros y discusiones tenemos estos años previos que nos requieren profundamente analizar la organización institucional las prácticas docentes la participación estudiantil las formas que generaron la lectura y la escritura determinadas estrategias de enseñanza que se dieron maravillosas si hay algo que también es marca de este tiempo así como la foto que va a quedar dentro de 20 años de todos nosotros con tapabocas en todos los lugares donde estábamos cuando dentro de un tiempo veamos las fotos los libros nos encontremos también va a haber otras historias escritas por nosotros y por nosotras cuando empezó la pandemia seguramente ustedes como nosotros empezamos a buscar en la historia cuáles habían sido las experiencias que se habían dado lo que pasa que nada había sido tan inédito a nivel mundial entonces yo creo que lo que fuimos capaces de construir con sus más y con sus menos los que revisamos y modificamos y aquello que quisimos hacer y no nos salió tan bien será parte del saber pedagógico que fuimos capaces de construir en los distintos niveles educativos por eso me parece central pensar el próximo tiempo revisando este presente poniendo en valor lo que hemos hecho tomando algunas cosas para que permanezcan y a lo mejor hay que revisarlas y mejorarlas pero creo que el aula tal cual la conocíamos no va a ser de la misma manera y en ese sentido la universidad tiene ese compromiso no solamente en la docencia sino en la investigación de los procesos que se dieron que puedan servir para todos aquellos que tienen una responsabilidad en la docencia y cierro con ustedes que para mí este tiempo que viene es un tiempo de afectividad yo lo llamo que es un tiempo de amorosidad y de reparación de una fuerte escucha y puesta en palabras de todo lo vivido de salir y salirnos sanos juntos y juntas va a ser el gran desafío vienen tiempos de comprensión y de un fuerte andamiaje de lo subjetivo por parte de los adultos para comprender los procesos de los más jóvenes uno diría si estuviera en otra instancia el amor como telón de fondo de la escena escolar pero además de afectividad la perspectiva de derecho la pandemia evidenció pandemias anteriores ausencias de derechos o condiciones materiales que no no fueron cubiertas por eso hay algo que es necesario en la post pandemia trabajar más ciudadanía más participación seguir trabajando con esta solidaridad colectiva organizada creo que hemos sido muy solidarios y solidarias todos los que formamos parte en términos generales pero uno habla del sistema educativo porque nos desplegamos distintas estrategias dimos muchísimo más tiempo del que trabajamos comúnmente quien no atendió un celular un whatsapp de un estudiante a una hora inesperada pero era el tiempo que tenía o los datos que le habían llegado o el celular o el celular que le habían prestado me parece que son tiempos donde debemos también profundizar nuestra perspectiva de género la pandemia también ahí evidenció desigualdades de género en el trabajo doméstico en el trabajo con los niños y las niñas vinculadas a la escuela a la educación a las tareas diarias me parece que es necesario seguir trabajando una perspectiva del cuidado del cuerpo y de la salud creo que hay que creo que se generó y hay que seguir generando cultura de cuidado integral el cuidado en su sentido más amplio tanto en el físico como en el socio afectivo porque eso implica y eso impacta en la enseñanza e impacta en el aprendizaje y atención a esa diversidad ¿no? a la diversidad en todas sus dimensiones me parece que es importante atender esa diversidad en las instituciones en todas en nuestro caso de tema de hoy en las universitarias con expresiones de diversidad sexual familiar cultural étnica religiosa me parece que tenemos que ser capaces de construir sociedades más plurales que alojen las diferencias que puedan trabajar políticas públicas que traten de que no haya y no se profundicen las desigualdades y atender esa diversidad áulica simbólica que es fundamental yo a eso lo denomino así porque siempre pienso que es necesario empezar por los últimos de la fila si estuviera en una escuela en esos que les cuesta un poco más me parece que construir el oficio de estudiante tiene que ver con una dimensión subjetiva pero ahí hay algo en lo que podemos intervenir y en otras no en lo que sí podemos intervenir es justamente en la dimensión institucional en cómo organizamos las instituciones para alojar al conjunto de los y las estudiantes cómo organizamos las cátedras abriendo posibilidades para cada uno y para cada una cómo redefinimos nuestras formas de enseñar habilitando posibilidades y oportunidades para todos y para todas porque eso va a contribuir no solamente a construir ese oficio de estudiante en ese primer año o primeros años sino que va a generar las condiciones de pertenencia y de identidad institucional que los haga permanecer que los haga transitar que los haga vivir esa vida universitaria por eso hablo en términos académicos y en términos de la participación estudiantil cuando uno revisa sus propias biografías fue la secundaria para algunos y fue la universidad para otros la que te abrió la puerta a la militancia universitaria a la discusión política a la discusión cultural a la lectura profunda animarte a escribir animarte a soñar con un proyecto colectivo mucho más amplio me parece que nosotros ahí tenemos mucho que hacer creo que la tarea de los y las docentes en esta pandemia por ahí todavía no lo dimensionamos pero se puso en valor más allá de informes televisivos más allá de recortes analíticos yo creo que cuando uno mira la cantidad de estudiantes que tiene y cómo se desplegaron estrategias para trabajar y para sostener trayectorias educativas ahí puso el valor que tiene el docente en acompañar trayectorias en torcer destinos que se nos presentan como inevitables en abrir universos simbólicos cada discusión con nuestros estudiantes son universos simbólicos que se abren cuando los estudiantes y las estudiantes hablan de nosotros siempre en esa historia hay alguno de ustedes alguno de nosotros de aquí o de cualquier lugar siempre hay un profesor una profesora que abrió una puerta que invitó una cátedra que presentó un libro que promovió para que escribiera que lo llevó al primer congreso que lo generó digo somos eso y a veces nosotros no tomamos dimensión de lo importante que ese libro ese congreso esa escritura ha sido en la biografía de ese estudiante por eso cierro diciendo quizás porque vamos a ser docente ¿no? básicamente y porque creo que cuando después te vas poniendo más vieja y te encontrás con los que fueron tus alumnos que son tus colegas en la universidad y que te recuerdan algo de lo que hiciste que ya te habías olvidado y bueno uno se va satisfecha y dice valió la pena y creo que lo que hacemos todos los días todos y todos vale la pena profundamente muchísimas gracias hermoso muchas gracias bueno Claudia muchísimas muchísimas gracias vale perdón te escuchamos no está bien Sole bueno le quería decir a Claudia que me pareció una presentación hermosa que particularmente es como que me llenó de ganas fue muy afectiva fue muy cercana justo tengo que ir a dar clase al nocturne y digo con cuántas ganas me voy después de escucharte eso me como muy emocionante muchas de las cosas que fuiste diciendo y cómo las presentaste así que te agradezco mucho en nombre de todo el equipo Pelpa y bueno decirte que creemos que este conversatorio llega en el momento justo en el que estamos pensando bueno la salida de esta pandemia y creo que es momento de de dialogar ¿sí? en ese sentido es que abrimos este momento de conversación porque este es un conversatorio para que quienes estén presentes y tienen alguna pregunta para formular la puedan hacer ¿sí? muchas gracias no gracias a vos y que tengas una linda clase gracias Claudia gracias si no hay preguntas a mí me gustaría por ahí abrir la conversación ¿no? que me parece que hay cosas que que has dicho que que forman parte de de las cuestiones que uno viene pensando que viene viendo en las que queremos traccionar y bueno yo me la pasé tomando tomando notas y porque en verdad que y como nunca este 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 formato del conversatorio inaugura eso lo que necesitamos una gran conversación política sobre eh ciertas formas que que la universidad tiene que son bastante tradicionales de pensar las trayectorias académicas yo pensaba estaba anotando eso eh en tu cierre lo que yo veía es que lo que quienes estudiamos género o sea hay como una hay ciertas posturas que son casi un manifiesto lo íntimo y personal no no es en la sexualidad el género no es íntimo personal sino que es político y lo trasladé y lo trasladé a esto porque las universidades pensamos los fracasos estudiantiles como una cuestión personal los chicos no leen los chicos no estudian los chicos no se conectan los chicos no saben los chicos no y son ellos tenemos malas tasas de graduación porque ahora vos viste los chicos antes y en realidad es un problema político es un problema institucional curricular pedagógica y y creo que que es el gran desafío de la universidad ¿no? no no instalar esta conversación política mira en esto que decís me hiciste acordar una cosa ¿vieron cuántas veces discutimos o pensamos o debatimos si les dábamos nuestros teléfonos a los estudiantes este o si el facebook ¿no? ¿se acuerdan? yo por lo menos tuve distintos debates es acerca de esto que recién vos planteaba ¿no? y la verdad que ahora hicimos todo lo posible armamos grupos y armamos el de facebook el el whatsapp para que se conectaran para que ¿no? este y lo lo planteo en términos de los estudiantes universitarios o de los más pequeños con los más pequeños era peor ¿no? porque son menores acá le dabas hasta el teléfono de tu de tu marido por si te quedabas sin materia o sea todo lo digo a eso digo desplegamos todo lo posible ¿no? y digo la universidad hay algunas cosas que entran como en tensión ¿no? y estos debates que vos estás diciendo y bueno me parece que hay como como condiciones para dar esas discusiones yo agregar a lo que ustedes están diciendo que me pareció me gustó muy mucho tu exposición Claudia me pareció muy esperanzadora y yo en línea a lo que vos estabas diciendo una de las cuestiones que valoré mucho de la pandemia que nos obligó a volver a pensar lo que enseñamos y cómo lo enseñamos porque al cambiar las condiciones de enseñanza tuvimos que volver a mirarlo lo volvimos a replantear y no sé si encontramos un camino pero sí creo que nos cuestionamos y estamos en un proceso de búsqueda ¿no? de esta búsqueda de nuevas alternativas de cómo hacer de esto que vos decías por ejemplo algo tan tonto como el teléfono como estar en un grupo de WhatsApp que nos parecía algo que nos iban a volver locos y hoy formamos parte de todos los grupos de WhatsApp y creo que estamos hasta contentos hasta nos sentimos bien por formar parte de esos grupos ¿no? y eso es importante me parece valiosísimo y esto de cómo en este momento que quizás es más incertidumbres que certezas institucionalmente cómo buscar esas formas de enseñar que vos decías ¿no? esa forma de enseñar en el sentido de provocar el pensamiento de nuestros estudiantes creo que tomando tus palabras es el gran desafío que nos convoca esta vuelta a cuidar la presencialidad rescatar lo que aprendimos buscar nuevas formas también esto en la línea que vos decías ¿no? pensar que vos Silvina pensar esto de que los procesos que se dan son procesos políticos no son procesos individuales y que hay que buscar alternativas para ir superando las dificultades y las cuestiones empujan una educación más inclusiva pero me parece que la pandemia al menos nos llegó a cuestionarnos a poner sobre la mesa un montón de cosas que ahora no las podemos ignorar vamos a tener de alguna forma que enfrentarlas y ver qué hacemos con todo eso que tenemos no expuesto Sí, totalmente Yo por ahí Sí De mi parte bueno, agradecerle a Valeria y a Sole que han podido concretar esta charla nosotros también somos parte del equipo de TELPA y bueno ha sido un placer escucharte Claudia muchas gracias por todo lo que nos has movilizado en este rato de tu conversación de tu conferencia me hizo pensar en la historia personal incluso por lo menos en la mía que vine de un pueblo muy pequeño a estudiar en Río Cuarto sin conocer a nadie con todo lo que eso moviliza a un adolescente de 17 años de hace casi 30 y lo que se pone también en términos de la familia en mi caso soy la primera generación de universitarios con una hermana mayor ya universitaria y me acuerdo cuando mi papá le decía a mi hermana vos hacerme un cuadrito de cuando rendís así yo sé bien si rendís un parque al final porque no tengo idea de qué me estás hablando conmigo yo soy la segunda ya estuve un poco más relajado y con mi hermano menor se relajó del todo porque ya sabía o ya entendía cómo era esto de la dinámica de la universidad para y con el agravante de que ninguno de los tres ni mis hermanos ni yo estábamos en mi casa porque los tres no tuvimos que ir a estudiar afuera porque en nuestro pueblo no había universidad ni mucho menos y hoy yo siendo profesora de dos materias de primer año yo soy docente de la comunicación lo que siento es que tengo otros estudiantes que tengo estudiantes completamente distintos de los que tenía hace dos años atrás de los que tuve el año pasado de los que tengo este año y también siento que yo soy otra yo antes los retaba bastante a los estudiantes porque los retaba o porque no estudiaban o porque no hacían el práctico o porque no hacían todo lo que yo pensaba que había que hacer y hoy no los reto o sea me olvide hasta de sermonearlos como por ahí los sermoneaba hace algunos años atrás porque digo están haciendo ellos lo que pueden en este contexto y yo estoy haciendo lo que puedo en este contexto el año pasado estuve mucho más tensa mucho más constreñida por las circunstancias pensando qué era lo mejor cómo hacerlo este año que ya aprendimos un poco el año pasado me dediqué o traté de pensar en otras estrategias que me lleven a entender a esos nuevos estudiantes el año pasado hicimos lo que pudimos ellos y nosotros este año ellos son más nuevos aún porque pasaron su sexto año del pandemia nosotros pasamos un año de pandemia con todas las cuestiones educativas y personales como vos también lo decías y creo que este año siento que me enfrenté a estudiantes nuevos más los veo como más participativos más activos como que ya aprendieron esta dinámica del Zoom hay que decir dos cosas re importantes una que nos sirve para seguir pensando lo del oficio estudiante porque vos decías el año pasado estaba más tensa fue tu frase imagínate lo tenso que debe estar un pibe de 17 18 años que entra a una universidad a una facultad donde le presentan el primer trabajo práctico que es la lectura de tres capítulos del libro X y él venía de otra práctica de lectura y escritura están tensos porque lo primero que surge por eso es clave las materias y los profes las profes del primer año porque lo primero que surge esto no es para mí porque también hay una historia familiar cultural barrial ¿no? cuando no hay un capital cultural que te que te acompañe es bueno esto como alejado ¿viste cuando un pibe te mirá yo trabajé mucho en secundaria y aprendí muchísimo porque cambiamos todos los diseños curriculares entonces tuve que aprender de todas las materias para defenderlo para discutirlo así que entonces cuando un pibe hoy me dice elegí esta carrera porque no tenía matemática yo digo pucha qué lástima que no no tuvo buena profesora o profesor si me dice así es porque imagino un pizarrón cargado de fórmulas que no tenían sentido de nada y me da pena que no hayan podido apropiarse de un saber que te desafía constantemente a eso digo las tensiones que ellos tienen en ese tiempo cómo construimos determinados fuentes para que esas tensiones se transformen en herramientas para alojarlos ¿no? para poder generar otras cuestiones y además porque también vengo de la sociología y de la educación discuto profundamente no me da la cabeza el determinismo biologicista y ambientalista del sistema educativo es como parte de las discusiones cotidianas digo las diferencias individuales ¿no? este el talento y de dónde venís de qué familia de qué barrio ¿no? ese determinismo más biologicista o más ambientalista la verdad que me parece que hay que dar una discusión más profunda en ese sentido también en la universidad y este enfrentarse a un estudiante nuevo y sentirse bastante nuevo creo que es no solo el desafío de decir bueno cómo le doy clase a través de la cámara o cómo le hay por ejemplo cosas que no me las imaginaba yo doy una materia que es semiótica y antes no les podía mostrar nunca una imagen a los chicos para analizar juntos y ahora les muestro les pongo en el saco los vuelvo locos los mareo y me dicen basta profe basta no tantas no tantas no claro y mirá el chat lo que era antes el chat los primeros tiempos y ahora el chat ¿no? este a veces tienen que decir paren de escribir en el chat porque si no quiero ver qué están porque tenemos los docentes que tenemos la ilusión del control además entonces dejen un poco de escribir en el chat y no puedo dar clase atender mirarlos a todos y ver qué dicen en el chat a pesar de que no quiere retarlos siempre un poquito los tiene que retar por algo pero esas sensaciones creo que a mí me ha marcado mucho en lo profesional claro totalmente a una situación Romy ¿habías tomado la palabra? ¿habías pedido la palabra Romy? sí bueno buenas tardes un gusto también escucharte también formamos parte con Sole con Vale con Marce que tomó la palabra y con otros colegas más de este proyecto Pelpa así que bueno también comparto las impresiones la afectividad y la cercanía del relato que viene justo en este momento sí me quedan muchas preguntas pensando también en qué nos dejó la virtualidad porque estamos hablando todo el tiempo de que fueron aprendizajes para los docentes esto que ha dicho también Silvina que nos ha interpelado los docentes como diseñadores de las propuestas poner a diseñar y a repensar esas propuestas que nos dejó la virtualidad y que nos dejará en este aprendizaje en esto de pensar el tiempo que se viene también hubo otros formatos y otras cuestiones muy interesantes que tuvimos que explorar probar a prueba y error en la virtualidad y que me parece que es importante darles el lugar también por los tiempos que van cambiando como decías vos no podemos pensar en una misma clase no podemos pensar de repente en una misma dinámica hay cuestiones muy interesantes que nos interpelan y pensando específicamente en la lectura y en la escritura también y en la oralidad voy a agregar hay otros formatos que también nos atravesaron como hablantes lectores escritores oyentes creo que es una pregunta que obviamente no tiene una respuesta pero sí compartirla y decir ¿qué nos queda de esta virtualidad? porque solo fue una situación excepcional que pasó o realmente incorporaremos también otros formatos en las trayectorias creo que es una pregunta que queda ahí me quedo pensando en este retorno que estamos viviendo también a ver un poco lo de Romina me lleva a una reflexión por eso en un momento yo les dije uno tiene más preguntas que respuestas todavía yo vengo trabajando en una digo la pandemia la toma de decisiones por el lugar que también ocupo ahora que me llevó a pensar mucho a replantear muchas cosas a que hagamos cuestiones creando creo que también la creatividad nos ha desafiado en este tiempo pero vengo diciendo que las instituciones educativas en pandemia dijeron presente como de lugar pero hubo una ruptura obligada de la gramática escolar y lo digo un poco tratando de dar una discusión profunda en ese sentido principalmente porque la enseñanza dejó de suceder en un edificio porque los tiempos escolares y las rutinas desaparecieron o por lo menos tal como lo conocíamos ese encierro de los cuerpos que yo mencionaba al principio ya no acontecía en la institución educativa sino en la casa el contacto directo entre docentes y estudiantes ya no podía suceder de la misma manera o con todos los y las estudiantes la evaluación también en términos de acreditación fue diferente tuvimos que interpelar sobre la evaluación un tema del que mucho decimos o sea mucho nombramos poco decimos y todavía poco estamos de acuerdo unos con otros todos queremos discutir la evaluación pero cuando nos metemos en el tema de la evaluación es como que llegamos hasta ahí me parece que es parte de la agenda académica que tenemos si evaluamos lo que enseñamos si evaluamos lo que está en el programa de la materia si bueno discutir la evaluación me parece que el haber avanzado en una valoración pedagógica más conceptual de que se enseñó que se aprendió que queda pendiente que hay que reponer que hay que retomar me parece que está como sincerando algunas cuestiones importantes y en términos de sistema educativo no para la universidad si para el sistema el haber pensado un año en dos un bienio 2020-2021 hablo del sistema educativo no de la universidad rompimos la idea por eso hablo de una la pandemia nos llevó a una ruptura obligada este me parece que sacar la gradualidad implicó justamente ese tema entonces ahí voy implicó justamente ese tema entonces ante eso digo si hay algo que el sistema no puede romper la gradualidad y se rompió entonces hay condiciones para eso entonces vos preguntabas por la virtualidad y la verdad que a lo mejor tenemos que pensar si todas las materias todo el tiempo tienen que ser presencialidad a lo mejor no ahora tenemos que pensarlo y discutirlo y tenemos que llegar a acuerdos institucionales a lo mejor algunas sí algunas no porque la propia enseñanza no lo posibilita pero a lo mejor una materia que es más teórica solo con algunos encuentros presenciales esa materia está dada ahora la tenemos que preparar mejor para que nuestras clases sean mejor de otra manera pero digo ahí es donde digo las preguntas que nos incomodan como tenemos una representación que la enseñanza es presencial ¿no? y que algunas carreras se dan a distancia pero que ahí entran en juego el tiempo para que el que trabaja pueda cursar yo lo que estoy diciendo es otra cosa estoy diciendo bueno es por decisión pedagógica que unas materias pueden ser de otra manera creo que estos tiempos nos deben por eso digo que la universidad tiene que sistematizar y analizar e investigar y por eso también lo que digo es que estos tiempos que pusieron en valor la vida estos tiempos que nos desafiaron a poder seguir enseñando nos tienen que posibilitar la audacia de hacer algo distinto de lo que veníamos haciendo porque fuimos capaces de hacer algo distinto me parece que ese aprendizaje entonces decir que algunas materias son de esta manera que hicimos en la pandemia y otras presencialidad fundamentando a lo mejor es parte de la discusión que viene y somos nosotros los que estamos en el campo educativo y los que en mi caso es una pedagoga la que tiene que hacer esas preguntas y profundizarlas ir hasta el hueso creo que esto nos mostró un límite que estamos en otras condiciones para poder dar esas discusiones bueno lamentablemente queremos anticipar que ya Claudia nos había justamente anticipado que ya tienes otro compromiso la verdad que bueno está siendo muy interesante todo lo que nos compartiste antes Claudia y bueno todas las preguntas y las reflexiones que bueno que hoy nos brindamos como el tiempo personal e institucional para conversarlo desde otro lugar porque lo venimos hablando desde el año pasado pero está es muy interesante este bueno volver a objetivar un poco el pensamiento las emociones y bueno volver a pensar cómo transitamos este cierre de año y cómo iniciamos el que viene que creo que van a ser los desafíos mucho más significativos para los estudiantes y para nosotros así que bueno si alguien tiene una breve pregunta o alguien que quiera bueno comentar algo breve porque bueno tenemos que liberarla Claudia porque tiene otra otra actividad y si no bueno le agradecemos enormemente de vuelta por el tiempo la disposición la predisposición bueno no gracias a ustedes por la invitación aunque estuvimos cerca y estuve en Córdoba voy a ir un día propiamente dicho si si eso fue una de las preguntas clave te acuerdas Claudia que nos dijiste es virtual o tengo que ir y dijimos deseamos y me encantaría que estés acá pero bueno este es mejor un nuevo compromiso para cuando se vaya ordenando un poquito que bueno nos puedas volver acompañar así que bueno no es duda damos la palabra si alguien quiere hacer una pregunta breve y si no estaremos disponibles en otros espacios en otros meet o en otras desde ya cuenten conmigo seguro seguro que te invitaremos de nuevo y seguiremos compartiendo y construyendo esta gran conversación política sobre la inclusión y la alfabetización y la educación así que bueno gracias en nombre de muchísimas gracias a todos y a todas cuídense mucho y nos vemos pronto muchas gracias chao muchas gracias muchas gracias chao gracias chao 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 chao